Mi nombre es Darwin David Serrano, guardado. Mi edad, 30 años, nacido en Xuchitoto, de aquí de El Salvador, y aquí estamos. Mi infancia es, creo, tradicional, como todo niño que nace en medio del conflicto armado. Estoy limitado a muchas cosas de lo que hoy los niños de ahora pueden disfrutar. Muchas libertades que ellos tienen hoy en día, en nuestra infancia no la podíamos disfrutar. Mi juventud, prácticamente toda aquí en el municipio de San José de las Flores, donde he crecido con mis amistades, que con el tiempo, poco a poco, se van diluyendo por diferentes factores. La migración, por ejemplo, o cómo uno va adoptando nuevas responsabilidades. Cada quien, unos ya son padres de familia, otros han ido a trabajar a otras partes del país. Aprendiendo de lo que nuestro entorno nos ofrece, aprovechando las circunstancias, conversando con gente que le pueda nutrir de ciertos conocimientos, dependiendo de lo que uno quiera a futuro. Llegué a San José de las Flores con mi familia, que son originarios de acá, de este municipio, en 1994. Ellos se tuvieron que retirar a consecuencia del conflicto armado de aquel entonces. Ya posterior a los acuerdos de paz de Suchitoto, se vinieron para acá. Y es aquí, pues, donde va prácticamente todo el desarrollo de mi vida. La historia de San José de las Flores la iniciamos en el día a día, conversando con la gente que uno se encuentra en la calle. En la escuela, los profesores, al hablar de la historia de El Salvador, le transmiten parte de lo que fue el conflicto armado. Y, como aquí va creciendo uno, la memoria histórica siento que se va transmitiendo de generación en generación, cada vez que uno tiene la oportunidad de conversar con un adulto, que fueron los protagonistas principales de aquel entonces. Y, como se va rescatando, pues, aquí no se pierde la tradición de la celebración de la repoblación del municipio. Y el centro escolar hace actividades para ir rescatando la memoria histórica. Eso a nivel de infancia, ya ahora, conforme van pasando los años, ya uno le despierta más la curiosidad y se va documentando, pues, valga la redundancia, con otros documentales que ya vienen con anterioridad o con algunos libros que uno pueda encontrar en el camino. Siento que empiezo a tomar conciencia de lo que es el municipio, ya cuando uno va llegando, en mi caso, desde tercer ciclo de la escuela. Eso es más o menos allá por el año 2000, más o menos, ya uno ya va pensando un poquito diferente, ya no le atraen solo los juguetes, los juegos, sino que ya va poniendo atención a otro tipo de información. Allá desde el 2000 cada vez uno se va metiendo un poquito más. Los grupos juveniles que en aquel entonces existían y de los cuales fui parte, que los organizaban las hermanas de la Asunción, pues, se hacía bastante reflexión sobre la vida comunitaria y cómo nosotros teníamos que funcionar, de dónde veníamos y cuál había sido el proceso que este municipio ha tenido en el tiempo para ser lo que ahora es. Los valores que siempre transmitía la comunidad era la solidaridad. Enfocaba mucho la organización, el trabajo comunitario que nosotros teníamos que realizar y cómo nos teníamos que unir todos para atacar alguna necesidad o problema que estuviera afectando el municipio en aquel entonces. La asociación comunal siempre ha trabajado en manera de gestión para este municipio y muchas de las cosas se ejecutaban de manera comunitaria. Al hacer eso del comunitario, se le levantaba conciencia de la importancia que eso tenía para el desarrollo y qué tan fuerte nos podía convertir el hecho de trabajar todos unidos por un fin común. Hay cosas que, si bien es cierto, son individuales, pero hay otras cosas que dependen de la fortaleza de todos. Y eso era parte de lo que nos enfocaban tanto maestros como, en mi caso, que tuve bastante contacto con las hermanas de la Asunción mediante los grupos juveniles y catequesis que recibíamos en aquel tiempo. En mi juventud, siempre he creído que San José de las Flores es diferente. Yo tengo un lema muy personal y digo, en el momento que San José de las Flores cambie lo que ahora es y permita que se arraiguen problemas como el de las pandillas de una manera muy fuerte, ese día voy a perder la esperanza que El Salvador puede cambiar. Porque para mí sigue siendo un modelo único y diferente de autogestión que su fortaleza principal está en la gente. En la medida que la gente cambie, para peor, perderemos lo que hoy disfrutamos. Una tranquilidad que muchos lugares de nuestro país no tienen. Eso se debe a la organización y toma de conciencia de mucha gente de acá, de nuestro municipio. San José de las Flores es visto como un modelo, según escritos que pueden salir en algunos periódicos de circulación nacional, por lo mismo la historia que tiene hechos de violencia. Nos vamos a centrar ahí. ¿Cómo ha sabido mantenerse en el tiempo? Y no han habido altos índices de violencia acá por el trabajo de prevención que se ha hecho, el trabajo organizativo que se ha hecho. Uno de ellos es la lucha contra la minería. Ese es un trabajo que fue impulsado y fue tomando fuerza para hasta ahora concluir con la creación de la ley de la minería, ley en contra de la minería, pero nace de un trabajo bien organizado que nace aquí en el municipio y se fue expandiendo poco a poco. Pero ahí se puede ver una evidencia del resultado del trabajo organizativo. Entonces, que sí funciona. Y si otros municipios de otro lado del país, donde la guerra prácticamente afectó a la mayoría del país, y si en otros lados se ven los altos grados de delincuencia, y porque estos territorios no tienen esos altos grados de delincuencia, se debe mucho al trabajo que los adultos han hecho con su juventud. El tiempo nos dirá qué tanto la juventud absorbió el trabajo que los mayores trataron de hacer con los actuales jóvenes, que ellos tienen la misión de seguir replicando ese trabajo. Y su resultado lo veremos en el tiempo, para ver qué tanto se pueda potenciar y mantener esto de lo que ahora gozamos, que pareciese que no tiene precio, pareciese para muchos, pero tiene un valor incalculable, porque la tranquilidad no se encuentra en cualquier lado y no se compra con 20 dólares, ni con 100 ni con 1000. La tranquilidad es algo que no tiene precio. Moverse donde uno quiera, platicar con quien uno quiera, es algo sumamente importante y todavía gozamos de ello en nuestro territorio. No voy a decir solo San José de las Flores, voy a decir en nuestro territorio. Solo que se empiezan a ver algunas señales de que ciertas cosas se empiezan a debilitar y ahí es donde se tiene que tomar un cierto grado de conciencia para retomar parte del trabajo que en algún momento se hizo. La debilidad a criterio personal está en la juventud, porque ellos no han vivido el proceso organizativo que los mayores vivieron en su momento. Mi valoración para la gente que estuvo luchando en el conflicto armado no le puedo poner precio, no puedo poner cantidad, no la puedo comparar con ningún metal precioso que este planeta pueda tener, porque fueron luchas de convicción, de ideales, de organización, de principios y eso no tiene precio. Es la esencia del ser humano y es lo que genera guerras o lo que genera paz. Y la gente acá luchó por un ideal para que las nuevas generaciones tuviéramos un futuro diferente, un futuro mejor. Hoy en día se escuchan algunos jóvenes y algunas personas que dicen que no hemos mejorado y que estamos peor. A esa gente yo le invitaría que vea la realidad de antes de 1980, cómo estaba la realidad a nivel de tierras, a nivel de las facilidades que la población pudiese tener en cuanto a recurso económico, a vivienda, salud, carreteras, educación y viajaran en el tiempo y compararan con lo que se tiene ahora. Sí se ha mejorado y se ha mejorado bastante. Lo que sucede es que a veces estamos tan inmersos en otros distractores de hoy en día, redes sociales, que a veces no abonan un mayor contenido, a veces sí, dependerá lo que uno pueda buscar, pero que nos distraen de los verdaderos logros que sí hay, que en aquel tiempo no existían y que ahora sí se tienen. Antes entiendo que no había medicina gratuita, ahora sí hay medicina gratuita. Que si a esta altura, 22 de septiembre, puede haber alguna dificultad con alguna medicina, son meros hechos políticos que se ven a nivel de gobierno por los diferentes bloqueos que se puedan estar dando para que la gente los resienta y eso tenga alguna factura política en las próximas elecciones que se avecinan. caigo en cuenta de que soy parte de la comunidad creo desde que tengo uso de razón. No tengo una fecha exacta, pero siempre me he sentido parte de la comunidad. Creo que cada proceso se vive según la edad que uno va teniendo y en la medida lo toman en cuenta a uno desde los niños, si un grupo de niños lo absorbe y lo hace parte de las diferentes dinámicas que uno va realizando, creo que se siente parte del grupo y al ser parte del grupo es parte de la comunidad. Entonces, el proceso viene desde varios años atrás que ya hoy en día la realidad me tiene siendo parte de un proceso diferente y aportando mis ideas de alguna manera diferente a como hace unos 10 años atrás, pero digamos, vemos la realidad que tenemos y nos sentimos comprometidos a ver cómo se puede mejorar. Las organizaciones en las que he participado a lo largo de mi vida porque prácticamente solo he radicado acá en San José de las Flores desde 1994 y solo he estado fuera de acá dos años de estudio y todo el resto de mi vida ha sido del 94 a la fecha, a 2017, ha sido en San José de las Flores. he sido parte de una red juvenil que estuvo funcionando en el año 2009 coordinada por Plan Internacional se estuvo trabajando con ellos, he sido parte de los proyectos comunitarios, la vez con en algún momento me absorbió para ser parte de la administración, del equipo de administración de los proyectos comunales, eso solo duró tres meses y posteriormente desde el 2012, el primero de mayo del 2012 a la fecha, pues estoy trabajando en la alcaldía municipal de San José de las Flores como secretario municipal donde tratamos de esforzarnos por aprender cosas nuevas todos los días. Entre los valores políticos a nivel municipal y lo que se puede ver como a nivel comunitario hable esa dirección de la de la DESCO no veo diferencia porque van encaminados a lo mismo servir generar desarrollo generar oportunidades fortalecer el deporte la convivencia mejorar la parte de la seguridad la diferencia entre lo que la DESCO hace y lo que la municipalidad hace radica en que la municipalidad su límite son las leyes que existen en nuestro país si bien es cierto tiene un presupuesto anual el cual se recibe de forma mensual pero también tiene un marco jurídico que tiene que respetar esas son sus limitantes para actuar en cambio la asociación comunal tiene más libertades para encaminar otro tipo de ayudas otro tipo de proyectos y otro tipo de acciones aunque el fin siga siendo el mismo de ambas instituciones me involucro en la política de forma indirecta mi papá dice de que uno desde que tiene uso de razón y puede hablar usa la política y todo el tiempo estamos usando la política estemos dentro o fuera de un partido político nuestro entorno nos dice que para estar en la política tenemos que vestir una camisa de X color y promulgar la ideología de ese partido al que pertenezca la realidad nos dice que aunque no pertenezca a un partido político usted está utilizando política nosotros nos mantenemos en función de lo que la comunidad nos ha inculcado en el tiempo y es generar oportunidades y generar desarrollo para nuestro municipio porque nosotros aquí vivimos y lo que hoy podamos hacer en el tiempo será beneficio tanto para nosotros como nuestros hijos la relación entre alcaldía y ADESCO ha sido muy buena yo entro a la municipalidad con la administración de José Felipe Tovararse el actual alcalde en el año 2012 ambos iniciamos esa aventura puedo decir de estar en la vida del municipalismo que es muy diferente a cualquier otra realidad que uno pueda tener pero desde aquel entonces la relación entre ambos ha sido muy buena don Felipe siempre asiste a todas las actividades o reuniones que convoque la ADESCO y la ADESCO se apoya de gran manera de lo que la alcaldía le pueda aportar en temas que sean de común para el municipio la relación que tiene la municipalidad con la gente a mi criterio considero que es muy buena siempre existe gente de que no le tiene pequeñas diferencias pero creo que esas pequeñas diferencias pueden estar muy propias de de su realidad de su carácter este de sus sentimientos pero la gran mayoría nosotros sentimos que es favorable tratamos de llevar la información a la gente no lo hacemos directamente vía redes sociales pero si se organizan reuniones con las comunidades donde se le transmite la información y se atienden las preguntas que ellos puedan tener hacia la municipalidad ya sea de presupuesto ya sea de proyectos este proyectos ejecutados o proyecciones o solicitudes de nuevos proyectos entonces tratamos de mantener el contacto con la población y ellos sentimos que tienen un grado de confianza en nosotros porque de gran medida se abocan a la municipalidad para hacer cualquier solicitud que ellos sientan que se les pueda resolver dentro de lo que la municipalidad permita hay otras pues que se abocan a la ADESCO porque también ellos tienen su grado de organización y su forma de operar los proyectos a los que la municipalidad le apuesta lo que la gente más está demandando hoy por hoy en el área urbana es la mejora de las calles los proyectos más fuertes que don Felipe le ha tocado enfrentar por la dificultad que eso ha generado en el tiempo ha sido la mejora del sistema de agua potable y la mejora de la planta de tratamiento de aguas negras del área urbana esos fueron unos proyectos fuertes y complejos porque el agua es de uso de todos y debe de ser para todos cosas de las que nosotros transmitimos es nosotros podemos poner las cañerías más potentes que puedan haber y generar la caja más bonita la caja receptora de agua más bonita que un arquitecto pueda diseñar pero nosotros no podemos producir agua entonces eso es un grado de conciencia que se le ha transmitido a la gente que hagan un buen uso del agua para que alcance para todos como municipalidad estamos tratando de reforestar las fuentes de captación de agua para que estas puedan hacer un buen reservorio de agua para la época de verano estos proyectos se ejecutaron en el portillo los guardados también y se ejecutaron en el cantón las limas y tenemos pendiente por ejecutar eso esas mejoras que ya se hizo una parte pero sin la conciencia de la gente no se puede hacer la otra parte nos hace falta Cantón La Lagunita Cantón Llano Verde y Cantón Hacienda Vieja para tratar el tema de agua pero insisto una parte fundamental es el grado de conciencia de la gente para hacer buen uso del agua adoptar los medidores y que todos respeten la distribución los horarios y se hagan parte de absorber costos que contempla el mantenimiento de los sistemas esos son unos desafíos grandes otro que la municipalidad debe de mantener en el tiempo y no solo la municipalidad porque yo manejo una visión y creo que aquí eso se tiene que divulgar más con la gente el político tradicional le vende a la población que le va a transformar su vida que le va a mejorar la vida yo no creo en eso yo sí creo que los políticos sí pueden generar condiciones para que las personas se desarrollen el político sí puede apoyar una parte pero si la persona beneficiaria no se empodera y no asume responsabilidad y no se esfuerza nunca va a transformar su vida no se puede y no es correcto regalarle todo a las personas porque hay en este mundo hay gente que trabaja más y se fuerza más un político bien atinado a mi criterio debe de generar proyectos de formación de personas uno que considero que debería de implementarse y creo que también cabe aquí en el municipio de San José de las Flores sería educación financiera para que lo poquito que cada familia tenga lo sepa utilizar de la mejor manera que le vayan apostando al emprendedurismo y saber cómo sacar adelante el emprendedurismo la municipalidad puede generar algunas condiciones para que esos emprendedurismos funcionen ejemplo si unas personas deciden poner manualidades venta de manualidades la municipalidad no le va a crear el local para que ponga su taller pero si podría gestionar una capacitación para que la persona que quiere poner el negocio se forme en ese tema y ella lo eche a andar cuestión de conceptos eso creo que son algunas de las cosas nosotros en san josé las flores creemos que la inversión digo inversión porque no considero que sea un gasto en deporte la sentimos que es muy positiva porque el deporte ayuda a la salud mental y física y ayuda a la convivencia promueve el comercio la gente que tiene pequeños negocios se va a los partidos de fútbol y ellos ven de qué manera venden su producto entonces esa familia se ve beneficiada la municipalidad generó la condición la condición fue organizó un torneo fue facilitó el balón pero la municipalidad no está jugando quien está jugando es la población los jóvenes entonces ahí es otro ejemplo de cómo la municipalidad genera condiciones pero los protagonistas verdaderos siempre será la población el deporte nos ayuda en la prevención de la violencia sentimos que es un factor muy importante y además que la misma gente de acá lo solicita y es algo que le gusta y mientras le guste y sabemos que le beneficia a ellos y nos beneficia a todos se seguirá apoyando y se seguirá fomentando en el tiempo otro proyecto que creo que no está diseñado como proyecto como tal pero hay muchas acciones que van encaminadas a eso y es el rescate de la memoria histórica y cómo podemos fortalecer la organización hablo de fortalecer porque conforme los adultos que iniciaron este proceso en nuestro municipio se van haciendo mayores son las nuevas generaciones que van tomando conciencia y van tomando más poder en la toma de decisiones y si no tienen claro la importancia de la organización se pueden tomar decisiones que pueden tener un costo puedo decir caro en el largo tiempo podemos perder mucho de lo que ahora gozamos insisto en lo que dije hace un momento la tranquilidad no tiene precio la organización nos hace fuertes porque tu problema es mi problema y si existe la conciencia de eso y tenés fomentada la solidaridad creo que podemos resolver los problemas con más facilidad hay problemas familiares que son meramente de la familia valga la redundancia pero hay problemas de comunidad que es ella quien tiene que darles el seguimiento respectivo pero la comunidad no es una persona la comunidad somos todos y todos le damos vida a la comunidad de acción tras acción tras acción las amenazas para la comunidad se mantendrá en el tiempo y solo la población será capaz de enfrentar el problema de la minería porque como retomaré una frase de Don Tobías Tobías Orellana un líder de esta comunidad en la cual dice él en la asamblea legislativa hacen y deshacen leyes los cerros no se hacen y deshacen de forma natural salvo fenómenos naturales pero en nuestra comunidad en nuestro territorio los minerales estarán siempre dentro de 150 años los minerales estarán ahí y si la gente de esa época no tiene conciencia del problema será una amenaza permanente de generación en generación año tras año y en ese hemos utilizado un lema que dice la lucha debe ser permanente dado que nuestro territorio es muy limitado los problemas para lo que actualmente habitamos acá serían fatales fatales por el tipo de químicos que utilizan fatales porque nos desplazarían de nuestro territorio perderíamos mucho de nuestro entorno hay mucho daño en la naturaleza y ese es un problema que considero si nos afecta en el largo tiempo ese en mi criterio es el problema más grande que el hecho que no veamos las empresas que están acá con máquinas no significa que el problema no esté acá el problema va a estar mientras existan minerales porque la ambición será permanente de una generación tras otra generación y cada vez vendrán nuevas trampas para hacerse de esos terrenos vendrán nuevas ofertas para la compra de esos terrenos a modo de que un día alguien pueda hacerse victorioso y poder extraer los minerales que existen en estos cerros ahí entra el otro problema que sería la desorganización que ya se caracterizaría de un de un problema problema porque si se está unido somos fuertes si se está dividido cuando se está dividido el adversario busca de qué forma le pone zancadilla al otro zancadilla es una palabra muy a los salvadoreños a modo de hacer otro pesar para que caiga y ahí en vez de ayudarse a solventar problemas facilita condiciones para generar más problemas la pérdida de la organización es un problema grave a largo plazo porque los verdaderos problemas de nuestra comunidad la minería la delincuencia la delincuencia en una comunidad desorganizada es como un imán se va a traer porque la delincuencia se va apoderando poco a poco de la persona y no tenemos que esperar que otra gente de otro lado venga a hacernos el daño la misma gente de acá por rencores que pueda generar en el tiempo puede ocasionar daños a los mismos compañeros se tiene que trabajar mucho en mantener la organización pero la organización desde el punto de vista de David inicia con un estado mental si yo creo que estoy organizado voy a hacer acciones que vayan encaminadas a fortalecer la organización y si yo creo que no estoy organizado que no hay organización voy a hacer poco o nada para trabajar en la parte de la organización ahí viene el factor de que hay que fomentar la organización en cualquier proyecto que se vaya a ejecutar tiene que ir inmerso el lenguaje de la organización el trabajo unido el trabajo comunitario no perder de vista esa función hacerse un poquito al lado del individualismo porque con eso inician las divisiones inician los rencores y nos pueden generar los graves problemas que pueden ocasionarse en el tiempo San José las Flores ha tenido también otro problema ha sido el problema del agua cada verano se sufre con el vital líquido del agua porque nuestras fuentes no son tan potentes con las mejoras que desde la municipalidad se impulsaron apoyadas por AOS Solidar Suiza y la comunidad que puso su mano de obra se lograron importantes mejoras y antes por más bueno que estuviera el invierno no se lograba tener agua las 24 horas con las mejoras que se realizaron ahora si se puede tener agua las 24 horas en la época de invierno no así en la época de verano pero la crisis de la época de verano no es tan fuerte como las que existían antes de las mejoras que se le hicieron al sistema de agua potable entonces se tiene que trabajar en la recuperación de ecosistemas la reforestación se tiene que trabajar en la prevención para no incidir en las quemas que afectan mucho a nuestro medio ambiente y acciones de esa línea se tienen que ir fortaleciendo porque no es que no haya lo que sucede es que no hay suficiente hay que trabajar más para que eso sea un impacto a corto plazo y no tan a largo plazo como lo pudiésemos ver las oportunidades que san josé las flores su gente puede tener se pueden ver de dos líneas una línea pudiese ser potenciar el trabajo comunitario de los proyectos comunitarios que ya existen ver de qué manera se puede mejorar y echarlos a andar para generar un fondo social que nos ayude en la subsistencia de esta comunidad esta dinámica genera empleo y genera beneficios para la misma comunidad otra línea que se puede apreciar el emprendedurismo el emprendedurismo considero que es una es una línea muy fuerte y es una alternativa que la juventud sobre todo puede impulsar formarse en temas como administración de empresas formarse en algún oficio en alguna manualidad y ver lo que el mercado ofrece lo que nuestro entorno facilita y ver cómo se pueden hacer cadenas productivas para los productos que se puedan elaborar acá ver cómo se pueden sacar incluso fuera las remesas en la población de San José de Flores influye de manera positiva de manera positiva porque son ingresos que le llegan a la familia directamente la familia lo invierte en mejoras de infraestructura algunos pueden invertir en pequeños negocios negocios otros mejoran su canasta básica porque dependerán no todas las remesas son iguales y no a todas las familias le llega remesa otros se potencian en la ganadería la ganadería hoy por hoy se está trabajando en una asociación de ganaderos que se está trabajando en coordinación con la UCA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería bajo un convenio que se tiene firmado con las municipalidades bajo ese entorno se está potenciando la formación de la asociación de ganaderos con un proyecto en específico que es la elaboración de concentrados y silos y eso visualizado en el corto y largo plazo sería generación de empleo para gente de acá de nuestro municipio dado que la ganadería es bastante fuerte en este territorio no voy a decir solo en San José de las Flores sino que en el territorio con los municipios vecinos la ganadería es bastante es bastante fuerte el turismo en San José de las Flores tiene un potencial alto la hermana de la Asunción que ellas fueron parte de la gestión y creyeron en el potencial del turismo hermana Tere realizando gestiones sobre todo en España creyeron en el proyecto turístico que es el proyecto que se puede ver se puede disfrutar hoy en día en nuestro municipio el turicentro Río Zumpul que ha venido de menos a más y va creciendo poco a poco la gente tiene muy buena aceptación del turismo del turicentro y creemos y creemos que existiendo ese atractivo turístico se pueden generar otras posibilidades que vayan encaminadas a una ruta que ir a San José de las Flores no solo sea ir al turicentro Río Zumpul sino que también tengan la oportunidad de conocer un poco más de nuestro municipio un ejemplo de ello puede ser trabajar mucho la parte de la memoria histórica ver de qué manera se potencializa eso generar ideas nuevas para rescatar mucha historia que hoy por hoy es historia viva porque los protagonistas están vivos en nuestro municipio donde tú vas donde cualquier persona cualquier adulto y te contará el proceso que ha tenido San José de las Flores desde su repoblación y antes de la repoblación y conocer cómo se ha mantenido en el tiempo eso es muy importante es muy valioso y se puede trabajar en la parte de la cultura ver que se puede trabajar a nivel de festivales y generar acciones en cadena vender vender rutas vender eventos establecer fechas importantes y trabajar mucho el marketing de estas actividades eso te atrae gente al venir gente la gente tiene necesidades básicas necesidades básicas que demandan en consumo consumo que te demanda en gasto para ellos beneficio para el comerciante mejores ingresos y así es como se puede dinamizar la economía de nuestro municipio una de las formas porque no significa que solo esa pero es una de las formas que se puede trabajar y potenciar eso desde la municipalidad se va trabajando en la mejora de la imagen del municipio no va a pasos agigantados porque el presupuesto es limitado y las necesidades son muchas los ideales son grandes y quisiéramos mejoras en todos los aspectos quisiéramos mejoras en la economía de las familias quisiéramos mejoras en las en nuestras calles en nuestros centros de recreación queremos una comunidad que se mantenga unida en el tiempo para ello los recursos son importantes pero también es importante la voluntad de la gente la gente son los protagonistas quizá el motor sean las instituciones pero el motor funciona solo funciona si tienen los demás componentes que es el pueblo en general las instituciones pueden trazar líneas pueden elaborar planes pueden impulsar esos planes pero si no hay gente que se interese por esos planes los planes no van a funcionar y no llegarán a ningún lado insisto que el protagonista número uno es la población ellos son los beneficiarios directos e indirectos de las mejoras que se puedan realizar en nuestro municipio mejoras a nivel de medio ambiente como lo decía hace rato en la reforestación se mejora la reforestación se mejora el medio ambiente se mejora la imagen del municipio es más atractivo al turista ganamos todos y creo que las líneas la visión está trazada y vamos a la velocidad que los recursos nos lo permiten y a la velocidad que la gente que lo recibe directamente lo absorbe lo asume y se empodera de ello porque tener solo el recurso pero no hay voluntad de la gente es una limitante muy fuerte que impide mucho el desarrollo de los planes que se puedan tener a mediano y largo plazo las condiciones de vida de los habitantes de San José Las Flores sí han mejorado hay que irse a los orígenes de la repoblación donde inician la repoblación 26 familias hay que irse a los expedientes fotográficos que puedan encontrar de la realidad que este municipio tenía donde no había escuela por el conflicto armado donde no había puesto policial por lo mismo del conflicto armado donde no había instituto no había unidad de salud había gente que aprendió durante el conflicto armado cómo hacer pequeñas intervenciones con pacientes sobre alguna enfermedad determinada pero no algo así formal para poder atenderlos Ladesco sobre todo se ha esforzado mucho por ir mejorando condiciones de sus habitantes en algún momento se gestionaban proyectos de vivienda a los hijos de veteranos de este municipio se les han dado solares para que puedan construir su vivienda y así ellos puedan contar con un hogar propio eso no lo tenían antes y no existe en otros municipios del país ellos van teniendo mejoras importantes que si fueran obtenidas por recursos propios desde cero se les dificultaría muchísimo más hoy en día en San José de Flores tenemos unidad de salud tenemos puesto policial tenemos farmacia tenemos centro escolar tenemos también el instituto nacional y tenemos la UCA que tiene un profesorado ahora ya licenciatura que ellos imparten a distancia en nuestro municipio o se cuenta con el turicentro Río Zumpul que también es parte de las condiciones si alguien me dice el turicentro esa no es una mejora mía si es una mejora porque es un espacio de recreación donde usted puede ir tranquilamente se tiene cancha de fútbol donde los equipos van practican el deporte y los que no practican el deporte por lo menos ven el deporte ven como los jugadores pues practican se ha creado por iniciativa de jóvenes el equipo federado Fútbol Club La Flores que lo apoya la municipalidad y la otra parte para su funcionamiento es la dinámica que la misma juventud los mismos jugadores y la misma directiva del equipo van creando para mantenerse funcionando es un proceso que ayuda a la formación que ayuda a la organización que ayuda a la gestión y los muchachos están representando activamente a nuestro municipio eso del lado recreativo se ha mejorado el parque de San José Las Flores no es una mejora directa para una persona pero si es una mejora indirecta porque cuenta con espacios de recreación donde pueden salir tranquilamente y ir a disfrutar con amistades con niños en familia como uno lo quiera se ha mejorado la iglesia desde como estaba durante el conflicto armado a como está ahora se ha mejorado bastante se cuenta con el centro cultural donde los jóvenes pueden ir también a practicar al gimnasio también están las mujeres que tienen su grupo para hacer ejercicio como ejemplo el cardio creo que se llama el ejercicio que ellas practican y así se van generando espacios el turicentro Río Zumpul para los habitantes del municipio su ingreso es preferencial para los habitantes de fuera es diferente pero eso obedece a como nace el turicentro y el turicentro nace de forma comunitaria y muchas de las cosas que están ahí no todas se fueron a trabajar de forma comunitaria entonces la gente siente que el turicentro es de ellos también es lógico que tiene que tener una administración porque las cosas necesitan una administración para su funcionamiento pero la población de nuestro municipio tiene facilidades para accesar al turicentro Río Zumpul y eso también es un logro la organización comunitaria de San José de las Flores ha influenciado mucho en la calidad de vida de sus habitantes gracias a la organización se ha podido hacer gestiones gestiones que la hermana Tere ha jugado un papel muy importante hermana Leila también de las hermanas de la Asunción desempeñó un papel muy importante en la rama de educación hermana Paquita la conocimos acá ellas son con los que yo he tenido más acercamiento también jugó un papel importante en la parte de la el dinamismo de la juventud en los pocos años que estuvo acá trabajó mucho con la con la juventud creo que si no hubiera organización tuviéramos un problema mucho más grave con la minería si no hubiera organización ya tuviéramos serios problemas con la delincuencia y las pandillas si no hubiese organización no hubiera podido la desco de aquel entonces gestionar para la compra de terrenos de este municipio que posteriormente fueron vendidos a precios accesibles a habitantes del mismo municipio la facilidad que la organización comunitaria generó para que muchos jóvenes hayan podido construir sus viviendas unos fueron beneficiarios con solares otros fueron beneficiarios con materiales para la construcción de pequeñas viviendas porque no eran casas enormes pero era una casa modesta donde uno podía ya estar con su familia conforme las condiciones lo han ido permitiendo las las personas beneficiarias han ido haciendo mejoras en sus en sus condiciones de infraestructura la organización la organización comunitaria ayuda y fortalece a que los problemas de municipio se puedan atacar como comunidad y no como persona como comunidad somos más fuertes como personas somos más débil porque si tú atacas a una persona y no hay quien defenda a esta persona será vencido con mucha facilidad pero si tú atacas a una persona y sabes que detrás de esta persona está toda una comunidad que te respalda se pensará dos veces antes de atacar a una persona de esa comunidad porque no es la persona sola es una comunidad unida que te defiende que te hace ser parte de y te ayuda a resistir las diferentes problemáticas muchos problemas tal vez ni sabemos ni tenemos la idea de que nos van a llegar porque muchos problemas salen de la nada así como llegó el de la minería que en el año de los 80 no se veía venir durante la guerra no se pensaba que pudiera existir durante el año 2000 no se sabía que existía llega el 2005 y aparece ese problema así como ese problema pueden surgir unos nuevos en el largo plazo y solo se será resistente y se podrá vencer si se mantiene unido perdemos la unidad perdemos la batalla San José de las Flores para mí es sinónimo de lucha resistencia organización solidaridad y un pueblo unido en el tiempo el escuchar San José de las Flores eso es lo que se viene a mi mente porque es lo que he visto a lo largo del tiempo San José de las Flores es mi hogar es mi hogar aquí están todos mis recuerdos de infancia juventud buena parte de mi formación donde quiera que voy lo siento así es mi hogar me siento cómodo feliz encuentro gente que me con muy buena receptividad aunque perdido amigos en el tiempo también voy ganando nuevos amigos y eso yo lo defino como mi hogar conmigo conmigo conmigo